Programa patrocinado por... ...de nuevo con ustedes, cuando nos marchábamos... ...a publicidad, les iba a comentar... ...que el siguiente invitado que venía... ...que está aquí ya con nosotros... ...es un gran entendido de la Semana Santa... ...y a mí me encanta hablar con él de estos temas... ...porque además también suele siempre contar cosas... ...que aquí en esta casa desconocemos... ...Vicente Lozano, presidente del Cristo de la Clemencia... ...es así, es así como lo veo yo. No lo sé. Siempre. Intento decir lo que me preguntas normalmente... ...y si tengo alguna respuesta pues la doy. Bueno, yo pienso que sabes mucho de Semana Santa... ...de hecho lo demuestras cada vez que hablamos... ...y después también, bueno, pues en alguna ocasión... ...has contado algunas situaciones y demás... ...que yo desconocía y me alegro por saber... ...porque bueno, bueno es saber... ...y sobre todo aquí en el lugar donde estoy yo... ...para que nunca nos... ...Vicente, cuando has entrado aquí a la emisora... ...me he acordado... ...estás ya casi, casi de nuevo, a punto... ...queda, queda un poquito, se te va a hacer largo... ...se te va a hacer largo este año y pico que falta. Sí, pero te tengo que aclarar una cosa. Fíjate que no te he dicho el qué y sabes lo que es. Sí, claro que lo sé. Fíjate si lo llevas en mente. Porque además es que hay mucha gente... ...está, hay gente ya con el anhelo, ¿no? O sea, anhelo de... ...pero además no solamente de la confundiría... Ahora cuando hable lo vamos a contar... ...para aquellos que no sepan lo que es, claro. Pero sí quiero aclarar una cosa, es que... ...este año es año de elecciones. Es año de elecciones porque acaba mi mandato... ...después de la Semana Santa. ¿Te vas a volver a presentar? No, no puedo. Porque los estatutos nos marcan dos legislaturas. ¿Estás titulado? Sí, entonces claro, de ninguna manera puedo... ...saltarme los estatutos. Es una manera... Bueno, pero aquel día vas a estar ahí arriba, en el Calvario. Si yo me da fuerza, seguro. Señoras y señores, me estoy refiriendo... ...muchísimos de ustedes, lo habrán adivinado... ...pero otros tantos, seguro que no. Y lo vamos a comentar. El Cristo de la Clemencia llegó a Egin en 2010. Salió, participó en la procesión del Jueves Santo de aquel año... ...y al día siguiente, en Viernes Santo, subió al Calvario. Y tienen en sus estatutos que el Cristo de la Clemencia subirá al Calvario cada diez años. En aquel momento se veía algo muy, muy, muy lejano. Que iba a tardar muchísimo tiempo en producirse esa década. Todavía no ha pasado, estamos en 2018. Nos falta el año que viene y el propio 2020. Pero Vicente, pero las cosas pasan, los días pasan, las horas. Y llegan. Y llegan. Y al final llegan. Y entonces se nos parece corto. Sí. A ver, aquello fue... A la gente le puede parecer un poco raro, pero no es un poco raro. Hay un Cristo encisante que le usa la Roldana. Es una gran escultora del siglo XVII. Es decir, cuidado que estamos hablando de palabras mayores. Hija de Pedro Roldán. Que tiene encisante, relativamente cerca de aquí, un poco más arriba de la Rolda, un nazareno que es increíble en un convento. Y solo sale una vez cada 50 años. ¿Una vez? Cada 50 años. Cada medio siglo. Cada medio siglo. Es decir... O sea que me estás hablando del 1700 y ese buen nazareno ha salido cuatro veces. Sí, alguna vez... Ha salido alguna más por algo especial. Pero normalmente solo sale cada 50 años. Bueno, seis veces a lo sumo. Pícaro. Ahí sí que puede ser que lo pilles o no lo pilles. Puede ser que aquí en este caso... Sí, sí, sí. Te he entendido perfectamente. Naces... A ver... En buena lógica vas a estar ahí. En buena lógica lo normal es que lo veas tres, cuatro veces en tu vida cofrade o en tu vida que no puedas ver subir. Porque será una enfermedad. Que además es el día que le toca al Cristo realmente. Sí. Ese es el momento antes de clavarlo en la cruz, ¿no? Que pide clemencia, ¿no? Pero, claro... Pero eso, ¿por qué quisisteis que fuera así? ¿Por qué se pidió que fuese así? Porque podíais subir perfectamente todos los viernes santos. Ya, pero el problema es lo que... A ver, Vicente. Desde que informáis sin la cofradía y desde que estéis en Egin, os habéis definido por ser una cofradía muy singular. Yo diría seria, ¿no? Muy seria. Singular, digo yo. Bueno, yo digo seria. Es decir, muy seria en la calle con mucho respeto y mucha seriedad. Y eso, viernes santos, no se da. Vale. Ahora entiendo por qué dices lo de serio. Porque es más folclore, digamos, ¿no? No debería ser, porque es la procesión de procesión, es la procesión más importante de la planta de Dios. Sí, pero no he equivocado el adjetivo, eso sí. Es así, lo estamos convirtiendo en algo que está fuera de lugar, bajo mi punto de vista, ¿no? Y claro, ya ese viernes santos, plagado de un montón de imágenes, que no tantas, es decir, que no salen muchas más ahora que salían hace 50 años o 40 años, ¿eh? Más o menos una o dos. No queríamos cargar un poquito más el viernes santo, ¿no? Y por eso es el recuerdo, es como una procesión del recuerdo, dijéramos, cada 10 años, recordar que su momento, que la pasión es estar en el calvario. Pero, por eso, así se lo comentamos al cura y el cura, bueno, don Vitoriano, pues lo vio, entendió perfectamente la situación y él lo probó, ¿no? Bueno, pero Vicente, hace 50 años, dices bien, ya estábamos nosotros, ¿eh? Vamos, yo por lo menos, tú también me imagino, creo que sí. Ya estábamos. Pero hace 50 años, y dice la historia, que si suben tantas imágenes y tantas cofradías que no les corresponde según los evangelios, que lo hicieron porque entonces eran poquitas y demás y estaban ahí. Pero ahora, Vicente, que ya son muchas más, sois 30 ya ahora en estos momentos, ¿no se debería de regular aquello? Eso es una cuestión, a ver, es una cuestión bastante difícil de tomar. Te voy a volver a preguntar después con otra pregunta añadida. Ya, ya, pero en cualquier caso es complicado, es complicado adoptar eso. Yo he oído hasta decir, el que sube no baja, el que baja no sube, en fin, cosas... Bueno, a ver, habría que encontrarle una bajada estimable y agradecida para lo que se merece esa imagen. No tiene mucho sentido, es decir, por eso a mí en la realidad de E3 no existiría Miguel con Santos. Sí, ya para razón. Porque como son imágenes fijas y demás, pues en algún momento no vienen bien. No es que no sean fijas, es que no se produce nada. Sí, quiero decir... En la historia se produce Jueves Santo. Ya. Jueves Santo por la tarde es donde empieza todo. ¿Qué se van y todo aquello? Claro, la cena, prendimiento, oración del huerto, prendimiento, etcétera, etcétera. O sea, víperas del Calvario. Claro. Todo Jueves Santo. Víperas del Calvario. Entonces, claro, por esa misma regla de E3, pues ya el mes con el Santo no existe, ¿no? Yo me refería con imágenes fijas que al ser interpretación de actores y demás, podemos ir adaptando los tiempos y podemos ir adaptando los ritmos. Eso es otra cosa. Otra cosa es... Pero no creo que sea la relación tenga que ser por la Iglesia. Es decir, porque según la pasión, la Iglesia estéticamente no, no, no porque no se da. La Samaritana no es un espacio de la Semana Santa. La Samaritana es algo que se hace en el Levante por un tema de agua y se produce meses antes de la pasión. Con lo cual, entonces, ¿qué pasa? Que no podía salir la Samaritana, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, otra cosa es que hay algunas hermandades que se repiten mucho. Y ahora que ya está más completo, dijéramos, el elenco de imágenes que tenemos... Pues, Vicente, ahí estamos viendo la subida aquella, por si en tu cabeza no tienes ese recuerdo fresco. Sí, sí, sí. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, creo que esto fue una mañana sublime para vosotros, ¿no? Sí, claro. Evidentemente. No estábamos terminados con el trono. Bueno, pero habíais conseguido lo que buscabais, lo que ansiabais. Era ya una realidad. Estaba en el jean. Hemos oído ahí como la gente os alentaba. O sea, creo que fue una mañana plena de satisfacción para vosotros. Esa mañana, además, fue mucho mejor que la noche, porque la noche y la alta de noche, por lo menos para mí, me dio una taca de ansiedad y me tuve que ir. Bueno, ahí estamos viendo, pero ya esta imagen sí puede ser del año... No, no, no. Esa es del primer año también. ¿Es también del primer año? Es del primer año por las flores que lleva, por el Lilium. Sí, lo has decidido por eso. Sí, sí, claro. Además, mira, el trono está sin terminar, está sin la pátina y sin nada, ¿no? Sí. Entonces, sí, tienes que mirar aquí, aquí detrás de mí, que tienes esa pantalla, para que no le des el perfil a los espectadores. Vale, vale. Entonces, claro, sería ya no... Ahí, donde están saliendo ahora mismo las imágenes, te puedo decir que ya no iba. Me dio un ataque de ansiedad y me tuve que ir. La satisfacción te lleva a un pequeño problema. Sí, me dio un pequeño ataque de ansiedad y allí que no podía respirar, no podía respirar, no podía respirar y me tuve que ir. Y ya, bueno, al día siguiente me descargué. El día, el viernes santo para mañana. Fue una relajación absoluta y disfrutar muchísimo de todo aquello que llevábamos desde 2006, claro. Vicente, retomamos por donde estábamos hablando y lo que estábamos comentando. La pasión, el evangelio, la trascendencia que hay en las imágenes que corresponden o no corresponden. Que me decías. No se cumplen. Más o menos se cumplen. A ver, a ver. O sea, no se cumplen en algunos momentos. No se cumplen ni los días. Sí, sí. Al igual que otra gente te dirá que en un lunes santo sale un crucificado en Sevilla. Ya sé que esto en Sevilla ni a mí me gusta compararlo. El vía crucis de aquí de allí se hace con un crucificado de la frente. Pero bueno, el vía crucis de aquí es otra cosa. Es una procesión más penitencial. No va más en torno a una procesión más de... De semana santa. De semana santa. De exposición, sí. Sí, es otra cosa. Pero yo creo que lo importante es que algunos que se estén retirando se retiren de verdad porque a lo mejor salen muchas veces y entiendan que hay otra imagen que puede sustituirlo, que no por problemas de costaleros o por problemas de que dura mucho la procesión o que ya no tengo tantas ganas de esperar. O porque nos hacemos mayores, porque también se está viendo que los años están haciendo mella en los costaleros. Hay un relevo generacional ahí que el siguiente no está muy cercano y por tanto... Las semanas santas son cíclicas. Sí, como todo. Como todo en la vida. Pero en las semanas santas es que además está documentado. Es decir, es que pensamos que atan los perros con los ganizas. No, no. Es que en Sevilla en los años 70 pagaban. Que eran los gremios, los estibadores los que estaban descargando los barcos del puerto de Sevilla los que iban a sacar los pasos. Aquí en Ellín pues se pagaban a los esparteros. Es decir, estamos hablando... Es decir, que comparativamente no podríamos hablar. Y luego Sevilla, dos millones y no sé cuántas hermandades... Pero eran eso lo mismo que nosotros. Al final, no es algo que nos pasa a nosotros, intrínsecamente, sino que le pasa al conjunto o a la mayoría de la Semana Santa de toda España. Vicente, los conocimientos que tú... ¿Ves cómo sí entiendes de Semana Santa? ¿Ves cómo sí entiendes? Los conocimientos que tú obtienes de la Semana Santa, los de las imágenes, del arte, también de arte, también entiendes, de todas estas cosas que se correlacionan con la religión, ¿dónde los adquieres? ¿Por ti mismo? ¿Por ti mismo? ¿Dónde vas a buscar lo que necesitas? ¿Internet, bibliotecas, libros? ¿Cómo? ¿Alguien te acompaña? ¿Alguien te enseña? ¿Pides consulta, por ejemplo, a los párrocos, por decir algo a alguien? Es un poco de un compendio de todo, no puede ser una sola cosa. Todo esto que yo he dicho lo toca. Pero sí te invito un día a que hagamos un programa, si quieres, de ver de aquí, en el set, en mi casa, en la bobandilla. ¿Para que veas lo que tienes, quizás? Cuando tú veas lo que yo tengo allí, entonces te entenderás muchas cosas. Entiendas, llevo años coleccionando y comprando libros, y te puedo decir que hay copias enteras. ¿Y te los lees todos? Sí, yo te puedo ir, podemos enviar una anécdota y sacarla, y voy enseguida a la busco en la página. No sé la página exactamente, pero sé en qué libro estás y en qué zona más o menos estás. Sabes que estás allí. Hay ciertas partes de esos libros que no me leo tanto. En torno a la historia de la hermandad, pues algo menos, a la historia de la música de esa hermandad, algo menos. Me interesa sobre todo más el arte. La imagen en sí, lo que tiene alrededor, que puede significar. Sobre todo lo de arriba siempre. Vicente, ¿cómo ves actualmente la Semana Santa de allí? Bueno, está cambiando, está cambiando. Sobre todo, a ver, tú os has hecho un apunte. No noto tanto, por lo menos nosotros no notamos tanto la falta de costaleros. Sé que hay gente que tiene falta de costaleros. No lo están diciendo ya varios años los distintos presidentes que vienen por aquí. No me gustaría que eso se produjera, de verdad. A mí me gustaría que fuera un mal sueño, que no fuera verdadero. Pero es posible que se esté produciendo, no lo sé. Por lo demás, bueno, pues sí hay un cambio bastante grande con la tamborada, con las formas y la tradición. Eso es indudable. Yo no tengo ninguna duda en ese aspecto. Donde ha ido cambiando, es decir, un jueves en todas las seis de la mañana hay que pasarse por el Raval para quién te ha visto y quién te ve. Y el problema es que los cambios se pueden dar o las evoluciones se dan a lo largo de un ciclo. No se puede permanecer tampoco muy cerrado, pero hay que tener una evolución natural. Pero ahora bien, cuando esto se produce en 10-12 años solamente, o algo hemos hecho mal, o nos lo tenemos que hacer mirar. Porque ahora, ¿cómo somos capaces de hacerle entender a la gente joven cómo era? ¿Por qué era así? ¿Cómo era? ¿Por qué se hacía de aquella manera? Ahora con tantos medios de comunicación, no me refiero a esto, sino a las redes sociales. En fin, creo que se está llevando la tamborada a más fiesta que algo a lo que realmente el pueblo anhelaba y es lo que hacía. ¿A que la tamborada esté más introducida en la propia religión? No, no, porque la tamborada tampoco estuvo nunca dentro de la religión, pero se iban un poco de la mano y había unos tiempos. Yo soy de los que dice Vicente que los tambores tienen mucho de profano, pero bueno. Pero también no olvidemos que está asimilada a una fiesta religiosa y estamos viendo una fiesta tremenda, menos religiosa de muchas cosas. Es que ese es el problema, porque ya hemos perdido un poco... La conexión que había antes. No, la conexión, sí, pero es de otra manera, vamos a ver. Había unos tiempos, unos tiempos, o tempos, vamos a llamarles más que un tiempo, un tempo, marcado, que no estaba ni escrito, pero todo el mundo más o menos lo respetaba. Y ahora eso, eso ya no se respeta. Pero también influía mucho en nuestros padres, ¿sabemos nuestros padres? Bien. Porque son los jóvenes los que le van dando ese cambio. Claro, claro, y lo que te he dicho, las redes sociales, ahora, vamos aquí, quedamos allí, oye, qué mandito... En fin, todo eso hace mover un poco. Mira, te voy a poner un ejemplo. Otra cosa de lo que hace, que parece una tontería, pero es lo que hace que cambie, empieza a cambiar la tamborada. Las pieles, con el parche de plástico. Es decir, el ser del bienes santo era templar el tambor, empezar con una piel de un animal que tú no podías apretar. El bienes de dolores. Claro, el bienes de dolores, pero tú no puedes apretar el tambor, no puedes llegar a los sacos de ayunas, al revés. Lo primero que tienes que hacer es aflojarlo cuando ha terminado la semana santa. Y luego, si le quieres dar un poco de nivea o si quieres... Y según dónde lo guardarás. Y poco a poco ves apretándolo... Igual después te encontrabas con un susto, el bienes de dolores. Efectivamente, entonces venías, venías del colegio y templabas el tambor. Pero estabas sometido a él, claro, ahora no. Claro, ahora no, ahora lo dejas como se quede. Conforme está, apretado o flojo. Y ya está, claro. Entonces, te decía eso, y era el templar el tambor en el bienes de dolores. Y si lo rompías, aún tenías la oportunidad de ponerle a cambiar la piel. Claro, si lo rompías, mi es que los santos te daban media vuelta y iba a tu casa, que ya se acababa la semana santa. Entonces, tampoco habían ocho tambores como ahí en las casas. Y encima tu padre te decía que por qué lo habías rotado. En fin. Era así, ¿no? Y claro, todo eso se ha perdido. Yo me acuerdo cuando me fui a la calle... Lo he contado muchas veces. Me fui a la calle de la Rambla a vivir. Yo estaba acostumbrado en la calle Andalucía, en toda esa parte antigua. En la camarita me ponía en mi casa y tocaba a la una y contestaba el vecino. Y además sabía, por esto, que Paco Rodríguez, el Pichi, el Furanico, el Moni. Es decir, lo sabías todo. Cada uno iba contestando. Cada uno iba contestando. Salían por ahí. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y todo eso se ha perdido. Y yo me voy a la calle de la Rambla, me pongo, saco mi tambor ahí al patio de luces. Digo, a ver si me contesta alguno. Y ahí no me contestaba nadie. Incluso algún vecino se asomaría a decir, ¿y este qué hace? No, nunca me dijeron nada, pero no salió nadie. Lo pensarían algunos. Y yo decía, madre mía, uy, cómo va cambiando esto, ¿no? Sí, ha cambiado. Y creo que para... Y luego, si te das cuenta, terminando con esto, porque es importante. El Vienesanto por la mañana, en aquella época, el Mediaceli, por ejemplo, podía llevar 200 nazarenos. Yo animo a la gente a que cuente a los nazarenos qué pasan. Ahora que están, que vosotros retransmitís las procesiones, se pueden contar perfectamente. Te puedo decir una, no voy a decir una hermandad, de las que sale Vienesanto por la noche, que da 90, 90 y tanto báculo por la noche. Por la mañana no llega ni a 20. Es decir, nos estamos cargando la procesión. Si te darnos cuenta, es decir, por esa pensar o no, querer poner un poco de remedio, nos estamos cargando la procesión. La procesión más importante, porque entonces cuando se acababa la... A ver, no es que se acababa, subían 13 o 14 pasos. Mucha gente estaba tocando, hombres sobre todo, tocaban el tambor. Digo que las mujeres no te van a tocar, eso es una de las cosas buenas que ha cambiado las semanas. Sí, pero entonces poquitas, porque les correspondía el sábado. Y entonces, iban a su casa, se duchaban, se cambiaban, se ponían normalmente de traje, con su corbata y la mujer al calvario, al modete y tal. Y con 13 o 14 pasos, y 200 nazarenos, y ciento y pico nazarenos, cada hermandad, a las dos y media estaba la procesión terminada, recogida. Sí, también era real que entonces había, a lo sumo, 4.000, 5.000 tambores, y no creo que tantos. Es que no creo que esté tanto ahí el problema. El problema no es la cantidad, es la calidad del tamborero. Aquí, mientras que no queramos llamarle las cosas por su nombre, tendremos el mismo problema. Hay un problema que son 100, es que el problema no son los 10.000. Si es que esos 10.000 saben lo que tienen que hacer. ¿Eso es que puede ser? ¿Que los 10.000 atrás en la procesión media hora? No, no. Es que si está, lo has visto tú y lo hemos visto todo el mundo. Sí, si lo sabemos. Llega un momento que deja de venir gente y luego viene un grupo detrás que es el que viene marcando la procesión. Entonces, el problema no ha sido de los 10.000 que han pasado antes. Ciento y pico, 200 no creo que muchos más. Ese es el problema. No creo que muchos más. Y claro, tenemos que hacérnoslo ver porque al final llegará un momento que será irreversible. O a lo mejor nos tocará algo como pasó en el 1876, que fue la excisión. La redención. De carlos ya a otro, no sé, no estoy diciendo que tenga que pasar nada, pero que pueda derivar a otra cosa que ni ahora mismo ni pensamos. Alguien pide, y lo pide acercado a vosotros, por ejemplo tu presidente, Paco Juárez, pide que la Semana Santa, el nombre sea uno, Semana Santa, sin más. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo sí. ¿En que no sea Semana Santa y tamborada, tamborada o Semana Santa? No, vamos a ver, yo llevo años defendiendo, vamos, yo me considero uno de los impulsores que creo que ya hay gente, empezando por el alcalde y por alguno más, que ya están cogiendo un poco el cómo se nombra esto. Vamos a ver, Semana Santa es un todo. Semana Santa no solamente son procesiones, son tambores, es la tamborada, es la gastronomía, es los monumentos, son los oficios, eso es la Semana Santa. La Semana Santa es un espacio-tiempo. Que en ese caso es una semana. Claro, donde se producen ciertos eventos, que es la tamborada, las procesiones y todo lo demás que acabo de relatar. Es decir, no es la Semana Santa y la tamborada. Es que eso, yo llevo años diciendo, y ya parece que hay gente, que ya va así mirando, que hay que llamarle, no se puede llamar Semana Santa y tamborada. Es que la tamborada se hace en agosto, se hace en un periodo de tiempo que es la Semana Santa. Pero pregunto yo ahí, ¿cómo significaríamos, ya que es algo singular el efecto, el fenómeno de la tamborada, cómo significaríamos, más allá de nuestras fronteras, más allá de Yin, que Yin se significa por ese fenómeno? Porque hay algo especial que no lo tiene otro pueblo, por lo menos tan grande como este, que es la tamborada. A ver, eso es otra cuestión. Yo no pregunto, ¿cómo lo hacemos? Es otra cuestión. Es decir, que nos conozcan por algo muy concreto, es que no se puede decir otra cosa. Es decir, nos conocen, seguramente si fueran solamente por las procesiones, no nos conocerían. Nos conocen por las tamboradas. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Y aquí está muy bien escrito, es decir, Yin, 2018, Semana Santa, de Gran Interestudio Internacional, tamborada. ¿Vale? El problema es que en la Semana Santa, cuando se... El otro carter debería ser procesiones. Semana Santa, procesiones. Es la manera de delimitar, es decir, como cuando pones Semana Santa, música religiosa, conciertos de música religiosa. Sí. Claro, es decir, es que al final... Sí, no puedes poner Semana de Música, y ya está. Claro, efectivamente. Tienes que decir que es religiosa. Efectivamente, religiosa, y si se produce... Que, por cierto, se está celebrando ahora. Y si se produce dentro de la Semana Santa, será Semana Santa, Semana de Música, religiosa. En fin, quiero decir, yo me parece que muy bien que la tamborada, que se nombre perfectamente, estoy de acuerdo, pero que cuando se hable de Semana Santa, se hable de las dos facetas, de procesiones y de tambores. Vicente, vamos a entrar, vamos a seguir ahora de nuevo con tu Cristo de la clemencia. ¿Qué proyectos tenéis, si es que tenéis alguno en mente, para el Cristo de la clemencia, para ofrecer, no para el Cristo, sino que el Cristo ofrezca a los sellineros? No sé si tenéis algo proyectado, si tenéis algo pensado. Sí, tengo muchas cosas, ¿no? Estamos en breve... ¿Alguna novedad, por ejemplo, para este año? No, este año... No, estamos guardando para el 2020, ¿no? Que falta nos hace, ¿no? Bueno, teníamos casi a punto cerrado una operación, que es la casa de una casa de hermandad, que la tenemos ahí, que está todo cerrado, pero por un tema, dijéramos, legal, y están fuera en el extranjero, pues se está dilatando un poquito más en el tiempo. Es inminente, es inminente de la firma, de que podamos firmar esa casa de hermandad, de la cual nos hace muchísima ilusión. Y además queremos inaugurarla en el 2020, ¿no? O sea, que dicen en la preparada para que aquel año... Sí, 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 sí. Son, además, es bastante grande, que tiene 320 metros cuadrados, es decir, creo que... ¿Cuántos? 320. Muy grande. Bastante grande. 120 metros que dedicaremos a la hermandad con museo, y luego una sala de reuniones, la otra parte, los 200, aseos y tal. Salas de exposiciones, en fin. Es un local que permite hacer cosas bastante grandes, ¿no? Pero estamos, ya te digo, me hubiera gustado firmarlo esta semana, pero creo que no va a ser, porque tiene que venir una abogada de Barcelona y no creo que venga a firmar. En fin, ese es uno de los proyectos que tenemos, y otro proyecto que firmamos el otro día, vino Ventura Gómez Rodríguez, un escultor, bueno, pues el... dijéramos que es el discípulo de Luis Álvarez Duarte. Sí, de vuestro escultor. Sí, de Luis Álvarez Duarte, y al mismo tiempo fue también, pues, es el que le hizo los ángeles a unos angelotes, unos crubines, a la Virgen del Dolor, al Cristo del Gran Poder, y luego restauró el Cristo del Gran Poder. La última restauración, bastante acertada, fue este hombre quien la hizo. Y entonces le hicimos un encargo, un encargo que esto estaba proyectado ya desde hace mucho tiempo, pero claro, se nos ha echado el tiempo encima. Si vemos las imágenes del Viernes Santo por la mañana, de esas que hemos visto antes, si nos las puede poner la del Viernes Santo... Viernes Santo por la mañana, sí, la van a poner ahora en un segundo. Sí, podemos ver, independientemente, que ahora está terminado el trono, ya está con su color, con la crestería, que ahí no iba. Ahí está el color, está en la madera. La madera, y le falta la crestería, y bueno, ni la ofrecería tampoco le daba, en fin, solo salió como... Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, bien. Pues fíjate, si te fijas bien, los achones no pegan mucho. Los achones son los elementos, las velas, ¿no? Sí. Esos velones grandes, que no pegan mucho. Entonces, desde el principio estaba proyectado que ahí se quitaba, no solamente lo que es la cera, sino también el achón en la talla de madera, hasta la base, y ahí van cuatro imágenes del Antiguo Testamento. Y el otro día se produjo la firma, del encargo, de las cuatro imágenes que van a ir ahí. Van, Noé, ¿También para 2020? Para 2020, 2020. O sea, todo ya enfocado a 2020, ¿no? Sí, Noé, Moisés y Ruth. Entonces, cuatro imágenes talladas, no de vestir, sino de policromadas y estofadas, en oro fino, con lo cual, eso es, ya tenemos bastante, entre hacer la casa y hacer esto y hacer algún décimo aniversario, pues no sé, alguna cosa que se nos pueda ocurrir, pues... ¿Tenéis estatutos eclesiásticos, religiosos? No. ¿Por qué te marchaste el otro día del salón de plenos? Me han dicho que te marchaste. Sí, sí, pero no... Creo que es muy fácil de entender. ¿No estás de acuerdo con que se hagan? No, 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 a ver, si se ven mis declaraciones, yo estoy totalmente de acuerdo con que se hagan. ¿Con que se hagan? Con que se hagan. De hecho, nosotros los pedimos en su momento y en su momento se los llevó Vitoriano y nunca me contestaron. De los bispas nunca me contestaron y ya no tuve... O sea, que están en Albacete. Sí, sí, pero desde el 2009. Lo que pasa es que nunca me contestaron y... ¿Y ha ido pasando el tiempo? Y era una obligación, era una obligación, era una obligación antes de salir a la calle de la asociación tener estatutos. Tenerlos. No, tener estatutos. No te decían ni unos ni otros. Vale. Y entonces tuvimos que hacer los civiles. Pero más por... Porque era más fácil. Pero, claro, pero más por la obligación que por la... Sí. Por la devoción. Entonces nosotros en la Junta de Estiva... Claro, es que a mí ya me extrañaría que vosotros, tal y como pensáis y lo estás exponiendo aquí esta noche, que no quisieras tenerlos. No, no, pero si es que además... Pero si somos una entidad religiosa. Por eso lo digo. En ese aspecto no tenemos dudas. Pero en vuestro caso es que además buscáis casi casi que la pureza de lo que se puede expresar o ofrecer, exponer públicamente de la religiosidad. Tampoco vamos flagelándonos. Ya, bueno. Entiendeme. Ya se te dio casi casi, no del todo. Faltaría eso, la flagelación. Eso. Y vayamos, no somos capillitas tampoco. Simplemente buscamos por lo menos el respeto, el silencio y un poco interesar en lo que estás haciendo en ese momento. No es, vamos, el festorro, ¿no? Entonces, el tema está en que estando de acuerdo en que tenemos que tenerlo, el problema está en que es que son varias formas. No estamos de acuerdo en la forma. En la forma. Nosotros entendemos que primero tienen que ser las hermandades y cofradías antes que la asociación. La asociación es lo último. Es lo último. Pero claro, ¿qué queremos hacer ya con un problema de fondo? Es que nadie ha pensado eso. Es decir, cuando nosotros entramos a la asociación, antes de entrar nosotros ya habían hecho en una asamblea, en un pleno soberano, habían hecho una exposición que todas las hermandades que componían ese pleno tenían que tener estatuto. Se dieron un plazo de tres años. Pasaron los tres años y se dieron una moratoria de otros tres años y siguieron sin tener los sete adultos. Y continúan. Claro. Entonces, ¿qué queremos hacer? Nacer con esa nueva entidad, ya con algunos que no quieran ser religiosos. Vamos a trabajar bien, vamos a trabajar con ellos, ayudarles. Y en nuestro caso, ¿no? Imagínate, en nuestro caso, lo único que estábamos pidiendo era amparo. A ver, no, no, haz los estatutos, no, no, écheme una mano, nombre la asociación a alguien, a alguien que sepa, porque aquí todo el mundo dice una cosa. No, pero si eso no pasa nada. Esto no pasa nada. No pasa nada. A ver, yo no quiero que nadie me diga si pasa o no pasa. Quiero que cojas los estatutos me diga esto es lo que tienes que hacer, encárgate, los haces y si algo sale mal, tú eres responsable. Yo me encargaré o la Junta de Activa nos encargaremos de que, perdón, de que, de hacer la asamblea para pasarnos a los otros estatutos, que no es tan fácil, porque normalmente hacer un cambio o transformación o como quieran. Hay algunas dificultades. Sí, porque necesitas un cuero de dos tercios y conseguir dos tercios de la gente. Y más cosas. Y estar pendiente de todo, que no falle nada, porque te puedes encontrar desamparado. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Bueno, de la parte legal, encárguese ustedes con alguien, con, no sé si un asesor en una agencia tributaria también, sobre todo, tributaria, porque, claro, a cierta, a cierta estar ahí. Claro, porque, además, nosotros estamos relativamente caídos desde hace cuatro días. Y, claro, nosotros el patrimonio está dentro de los estatutos y el tío dice, oye, que están enajenando, que a lo mejor no pasa nada, pero yo no quiero que me diga alguien que no pasa nada, que quiero que me lo asegure, que me lo firme, y si no, que se haga el responsable. Porque si no, me meto yo en un feo. Entonces, por eso me salgo. porque estando de acuerdo, de acuerdo en que hay que tener los estatutos religiosos, yo no puedo votar que no, ni abstenerme. Bueno, lo de abstenerse me parece algo que no tiene mucho sentido, pero... O sí o no. Por no decir, claro, o sí o no. Pero no puedo votar que no. No puedes ver las... Si yo pienso, si yo pienso, o bueno, yo estoy hablando en primera persona. Que es positivo. Pensamos que hay que tenerlo. Que es positivo, sí. Que hay que tenerlo. Sí. Y voto que no, que es una incongruencia, ¿no? Entonces, opto por salirme. Porque tampoco puedo votar que sí, porque creo que no es lo último, es la asociación. Y segundo, tendría que haber puesto, con dos reuniones, amparo a la gente de la... O por lo menos a las más dudosas, o a las que pudieran tener problemas, que estuvieran caso por caso, gastarse un poquito de dinero, que para eso están las subvenciones, y darle una solución a cada una de una manera personalizada. Esa es la cuestión. No es otra... No hay otra cuestión. No hay otra... No hay más trasfondo. No, no, trasfondo ninguno, de verdad, no hay ninguno. No tiene sentido, ninguno. Y aquí simplemente se aclararán las cosas porque se ha comentado, lo hemos dicho, lo han comentado en la calle, en fin, todo. Vicente Lozana se levanta y se marcha. Pues ahora mismo lo están dejando. Claro. A ver, porque me dijeron... A ver, yo dije, no voto, yo no voto, ni abstención, yo no voto. Y yo dije, pues entonces no puedes estar aquí. Digo, no, entonces me levanté y me salí. Me salí, se produjo la votación y volví a entrar. Vale, vale. ¿Vale? Porque si no, a lo mejor podían haber contado mi voto como... Como abstención, como abstención. ¿Abstención, por ejemplo? Y no eran... Que no, que no quiero... Tampoco estaba de acuerdo con aquello. No, con abstención no, porque está... No, no. Tú eras no voto. No voto, no voto. Sí, porque la abstención es un voto al final. Claro. Y al final, lo único que hice también es bajar el quórum porque si no estoy presente y no voto, si voto no o abstención, el quórum es más grande. Tampoco afectaría mucho. Vale, sí. Pero deja de ser que al salirte el quórum a lo mejor de los dos tercios es más pequeño. Sí, dos tercios es bajar. Es más pequeño. Claro que baja. Vicente, para ir ya finalizando y bueno, pues yo creo que ya está casi todo dicho pero hay algo más que yo te quiero preguntar. Ahora termina, ahora Paco Juárez finaliza su periodón de presidente. Vale, ya sabes la pregunta. Bueno, pues claro que la sabes. Si te lo... ¿Te vas a presentar para presidente de la Asociación de Cofras, Vías y Hermandades? No. ¿Has querido alguna vez presentarte? No. A mí me han dicho que sí. No. Quien lo dice no dice la verdad, digo. No, no, no. Esta pregunta ya me la hiciste. Claro, claro, si es que me la dicen. En el 2009. Me dicen que Vicente... Antes de salir a la calle. Es que no, que no. Es que Vicente quiere ser, que Vicente puede ser. Que no, que no. O sea, miente quien diga eso. A ver, yo no digo si miente, lo que digo, que no hay... A ver, no me gusta decir la palabra miente, no. Si no lo sé. Vale. Pero vamos, miente, no me. No hay ni una persona en el pueblo que pueda decir que de mi boca haya oído decir que yo me voy a presentar de presidente o que me gustaría presidente. ¿Y sabes quién se postula? Ni que me gustaría presentarme ni nada de ese tipo. ¿Y sabes quién se postula para presidente aparte del propio Paco? No tengo ni idea. Eso del propio Paco lo digo yo. Ah, bueno. No tengo ni idea, pero bueno. No, no, no tengo ni idea. No, no, no se oye, no hay por ahí... Yo no estoy al margen del tema ese. ¿Tú qué tanto...? Porque además, es que siempre me gusta decirlo porque es así, porque contigo es que encontramos a un presidente pero que además se entiende mucho de Semana Sánchez y de todo esto. ¿Tú presidirías...? Bueno, ya veo que no, ya veo que no, pero a lo mejor no es por ese motivo. ¿Tú presidirías la Asociación de Cofradías y Hermandades de Egin, tal y como estás conformada, donde después de romperte la cabeza de trabajando, preguntando, llevando a cabo ideas, unas más acertadas, otras más desacertadas, que después el propio pleno, por distintos intereses, aquí tampoco voy a decir yo por qué, ¿te lo echen atrás? A veces... Es complicado. ¿No se puede cambiar eso? No, a ver, tú no puedes pensar que un 100% de lo que tú lleves en la cabeza puedas... ¿Aceptar? No, claro, aceptarlo y que lo acepten, eso seguro. No, por supuesto que no, pero tampoco el presidente del gobierno. Ya, ya, no. Y cuando no nos gusta o nos gusta, lo reafirmamos o lo echamos. Ya, pero el tema también, a ver, hay que mirarse un poco también dentro, hay que mirarse un poco dentro y ver un poco cómo se explican los temas. A veces hay que... los temas se pueden preparar mejor, no digo que estén bien o que estén mal, digo que hay formas de preparar un tema. ¿Te refieres a explicarlo bastante o prepararlo más para conseguir atraer la atención del pleno? Creo, creo que es una manera... Pero es que como hay tantos intereses... No, pero es que los intereses con argumentos se desmontan, con argumentos se desmontan, o por lo menos, si no todos, la mayoría. Es complicadísimo. La mayoría se desmontan con argumentos, pero el por qué, el por qué sí, no puede ser. No, no, hombre, no, 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 el por qué sí, de luego que no, el por qué sí en tu casa si acaso. Eso tiene que ser por consenso y es que es lo mismo que eso que estamos hablando del Estatuto. Los Estatutos son una cosa de unanimidad, tenerlo claro. Eso funcionará el día que haya unanimidad y se consiga. Y hay que trabajar mucho y habrá que trabajar por abajo, por las cloacas, como dicen. Sí, es una frase hecha. Claro, porque se trabaja por ahí abajo y hay que, no es llegar ahí a una reunión y ver un poco, en fin, y uno da, uno cede y el otro tal y yo te facilito y a lo mejor me tengo que ir a hablar con el obispo y decir, mira, esta gente tiene estos estatutos, o no el obispo, me refiero al canciller o al que se encargue de aquello, estos estatutos te servirían, bueno, pues mira si cambiamos, pero mira, cámbiame lo mínimo posible, pero lo mínimo posible. Y entonces, en ese caso, claro, negocias con él y decir, venga, mira, si hemos cambiado nada más que la denunicación, en vez de ser que ponga que es una asociación cultural, ponga asociación religiosa de fieles, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, si se hiciera así, pues a lo mejor se conseguiría, ¿no? Y mucha gente torcería el brazo, no lo sé. Es decir, yo creo que las cosas no son ni blancas ni negras, entre el blanco y el negro hay mucho gris, ¿no? Vicente, que nos marchamos, pero además nos marchamos, nos marchamos con la expectativa de un jueves santo tranquilo, qué tranquilidad, oye. Qué tranquilidad, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué ha pasado este año? El año pasado lo mismo no funcionaba bien y este año funciona todo bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Hombre, quejas subieron, o había, o había malestar, pero este año es que no se ha oído nada. A ver, quejas. Sí, pero... A posteriori... No, no, por eso, por eso me he dado cuenta y he dicho malestar. Las quejas es que las quejas vienen después. Después. No, eso no. Yo digo antes, antes sí había ahí un remorcillo y una, venga, un cuchicheo de tal y... Pero este año es que no ha habido nada, este año... Viva Jueves Santo. Sigue habiendo, sigue habiendo, sigue habiendo. Bueno, pues entonces lo lleváis muy, o lo lleváis muy en silencio. En fin, sí, pero a ver, nosotros tenemos una reivindicación que no renunciamos a ella, y mucho menos que es el recorrido tradicional. Volver a... al recorrido tradicional. Casola, Portalí, Perier, San Francisco, o sea, franciscanos... Recorrido tradicional, el de toda la vida. Y hay uno que se pierde, porque ese ya se pierde del todo, que es Mesones, nos olvidamos algunas veces. Pues la procesión subía por la calle Mesones. Sí, claro, tampoco puede subir, con la Santa Cena, tampoco puede. Cada vez nos olvidamos muchas veces de ese tema. Pero claro, es que es una procesión que no tiene mucho sentido, de verdad, es algo que estás trabajando todo el año. Pensad en un momento que hay once pasos, salen once pasos esa noche, de los cuales solo tres repiten, solo repiten tres. Le decíamos, ahora ya ni la sentencia, le decíamos, le decíamos, le decíamos, le decíamos, le decíamos al día siguiente. Sí, el San Pedro y el Mediaceli, esos tres repiten. El resto solo sale en ese día. Le quitamos 400 o 500 metros de la procesión o 600 metros de la procesión y quitamos la parte... San Pedro no perdía tampoco. No, no, sí, San Pedro Sáenz viene en el Santo Manoche. Perdón, perdón, es que yo me lo hacía con el... Con el Santo Manoche. Entonces, ¿qué le quitamos? Pues no salimos, damos la media vuelta y nos recogemos, ¿no? Pero luego, aparte, le estamos quitando la esencia. Vamos a ver. A mí, a los pedros, no tengo nada, mucho que decir. A los pedros, cuando subes y medio de día, bueno, nosotros tenemos la suerte que ya está conociendo, pero los que suben de principio llena de... Es cachondeo comiendo pipas críos por los laterales y menos mal que ahora con el tema del engalaramiento se controla bastante un poco aquello. Pero tú cuando entras a la calle y llegas sola, entras a la puerta y ya llegas a pelear, cuando llegas a pelear, es un todo, es un todo. Ese es el momento de la cofradía, es el momento de nosotros, no de bullicio, sino de que parece que te envuelve, te recoge y eso que te está recogiendo de verdad, tiene demasiado valor como para perderlo. Además que es la historia pura de Jim. Y con esto hago un inciso, algunos piensan que es porque como vivo yo en la calle de Eras, pensarán, resulta que ese día de mi casa no hay nadie porque estamos todos en la procesión. Poco vamos a hacer con la procesión, es decir, no es porque yo viva ahí ni mucho menos, sino antes de vivir ahí yo ya reivindicaba aquello con un cuadro. Espera un momento, que vamos a sortear la revista. Vamos a sortear para vosotros la revista Redoble, Tamborada de Agramón y tres zurrones de los que está ofreciendo el Ayuntamiento de Egin en esa campaña de concienciación que quieren donde el lema es no todo vale mejor así, es un hashtag no todo vale mejor así y también en el hashtag Semana Santa Egin, allí lo podéis encontrar. Nos marchamos ahora rápidamente para ver en primer plano y que nos digáis correctamente la respuesta a esta pregunta. patrocinado por y que nos digáis patrocinado por Pues ahí tenéis la pregunta y esperamos vuestras respuestas y participación en nuestras redes sociales. suerte Vicente Lozano presidente del Cristo de la Clemencia gracias por haber estado aquí sé que has hecho un esfuerzo para venir y estar aquí con nosotros te lo agradezco y bueno siempre es bueno que los presidentes todos paséis por aquí y nos contéis y nos expliquéis vuestras razones vuestros puntos de vista no por menos no preguntamos lo que hacéis en casa sino lo que hacéis en algo que es de todos y para todos muchas gracias muchas gracias a vosotros como siempre es un placer estar aquí y cuando necesitéis pues ya sabéis aquí estamos pues ahí estaba Vicente Lozano señoras y señores nos vamos y vamos ya a pasar rápidamente con el último invitado que también sabe mucho de Semana Sanca 消 steady Vive A 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 Gracias.